Amsa es una organización sin ánimo de lucro que busca aliviar la pobreza a través del emprendimiento y la innovación social en comunidades vulnerables del país. En estos nueve años de trabajo identificamos que la falta de conexiones entre los emprendedores de la base con el sector del emprendimiento nacional frena el desarrollo y el potencial de las ideas de negocio de estas comunidades. Es por esto que desarrollamos Link para Emprender, un espacio de trabajo en donde se fortalecen estas iniciativas y al mismo tiempo se generan conexiones de valor entre los emprendedores. Esta primera versión es un concurso de emprendimiento desarrollado en conjunto con la Universidad Javeriana y la Universidad de Queensland de Australia. La Pontificia Universidad Javeriana y su red de emprendimiento javeriano ha decidido ser parte de Link para Emprender dado su alto compromiso social, ya que mediante estas estrategias de emprendimiento contribuiremos al desarrollo de las comunidades más vulnerables del país. La verdad que esta experiencia fue la mejor de mi vida. En una semana hemos encontrado unos emprendedores increíbles, gente de toda parte de Colombia y también de afuera de Colombia, con experiencias diferentes, con unas ganas de aprender increíbles. Me apasiona esta gente y compartimos tanto. Aprendí mucho también que esa gente tiene mucho que compartir con nosotros. Para mí fue una experiencia increíble también porque por primera vez fui una profesora con Francia y fuimos los profesores de esta clase durante una semana en cuanto al monedero Canvas. Una oportunidad increíble también para ellos desarrollar su negocio y cambiar su vida. Y soy convencida que tuvimos un impacto muy fuerte y espero que va también a tener un impacto a largo tiempo. Mi experiencia en esta semana en Colombia ha sido maravillosa. He podido aprender la fuerza, la pasión y todo el amor que ponen en sus proyectos. A pesar de las dificultades no importa nada. Están ahí con el corazón aprendiendo todos los días con la mejor energía. Y la verdad es que más de lo que nosotros le entregamos a ellos es que nosotros nos vamos con el corazón así como temblando de emoción. Y súper agradecidos por habernos recibido con tanto cariño y habernos enseñado tanto como nos enseñaron esta semana. Gracias. Nosotros como estudiantes universitarios deberíamos vincularnos más a estas iniciativas ya que primero nos enriquece el conocer todas las ideas, todos los aportes que las personas de la comunidad tienen para ofrecernos. Enriquece nuestra parte profesional y podemos enriquecer de ambas vías. Podemos enriquecer a las personas de la comunidad con nuestro conocimiento, nuestras ideas también que son muy valiosas para todos ellos. Digamos que muchos y yo creo que sobre todo en la comunidad como que hicieron un esfuerzo muy grande por estar todas las semanas, que no es solo toda la mañana sino implica la madrugada, 4 de la mañana y que llego a la casa a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, es decir que estoy perdiendo todo el día de trabajo posiblemente. Entonces como que ese esfuerzo ya los hace emprendedores porque es como tengo que aprender, tengo que capacitarme, tengo que conocer nuevas experiencias, tengo que contarle sobre todo a la gente que no se quede como mi idea o lo que yo estoy haciendo solo en mi círculo sino que tengo que contarlo al mundo. Entonces como que ese esfuerzo ya los hace emprendedores. Y la otra es lo que acabo de decir ahorita, que ellos no se quedaron como quietos en esta forma y situación y ya no voy a hacer nada sino que tuvieron como ese arranque de decir tengo que hacer algo y tengo que como llevar mi comunidad y a mi gente. En especial la experiencia para mí ha sido muy chévere, muy buena, porque personalmente en mí he podido conocer muchas personas, he podido aprender más de convivir con la gente del barrio, con mis vecinas, porque hay gente que yo las había visto pero nunca había tenido el gusto de compartir con ellas, saludarlas o algo porque nunca se nos ha presentado esta oportunidad. La experiencia para mí ha sido algo muy hermoso, donde realmente he escogido para mí muchas experiencias, me siento muy feliz porque he podido compartir con personas que nunca ni por mi mente había pasado, de poderme entrevistar con esas personas, poder compartir con ellas esas experiencias tan bonitas, es algo de verdad maravilloso, yo estoy muy maravillada porque he aprendido cosas muy hermosas. Yo estoy feliz porque esto es una experiencia nueva para mí, porque he podido salir como de la rutina de la casa para tener otras experiencias y aprender más. Y he conocido gente que pues no había tenido, o sea, no he tenido el gusto de conocerlos, por ejemplo los gringos, nunca he estado como al lado de ellos y como he estado como hablando, o sea, no le entiendo ni lo que dicen ni nada, pero fascinada de haberlos conocido. Pues yo les recomiendo a las jóvenes, digamos que la vida va pasando, la vida va pasando y es un soplo, y pues la versión es que la vida es el camino que brinda la oportunidad de recoger lo que cosechas y pues eso no tiene vuelta de hoja. Yo les propongo que participemos, que cambiemos en muchas, digamos, muchas conductas por generar paz y desarrollo en las comunidades, porque les puedo asegurar que el desarrollo está en la misma comunidad, está en el yo, y muchas veces se piensa que el futuro y el desarrollo está en otro lado y realmente no lo es. Entonces que nos pongamos las pilas, trabajemos, estamos acá muy dispuestos, Salsa está muy dispuesto pues a colaborar, a incentivar, a motivar, a hacer el medículo para que logren sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!